Ay chicos, vean que suavidad y que deliciosura de betún, la verdad es que me encanta y si quieres ver como lo hago y el paso a paso, ahora si que quédate conmigo y recuerda suscribirte a este canal de Decorando Pasteles donde tengo muchísimas recetas como esta que vamos a ver del merengue suizo buttercream, que estoy segura que te va a encantar y se las pongo con una formula super sencilla que estoy segura que te va a servir así que vamos a ver los ingredientes y el paso a paso Chicos, pues vamos a ver esta receta de merengue suizo buttercream que la verdad a mi en lo personal me encanta porque es una crema suavecita, rica que está como suavecita pero aguanta también tus climas templaditos no es para climas tan extremos de calor porque parece, recuerda que tengo un video de como hacerlo para que aguante altas temperaturas pero la verdad es que si aguanta climas cálidos y la formula está super sencilla porque yo voy a necesitar 100 gramos de clara 200 gramos de azúcar glas, este es azúcar glas, azúcar pulverizada por 300 gramos de mantequilla entonces si te fijas la formula es 100, 200 y 300 o sea son 100 de clara, 200 de azúcar y 300 de tu grasa chécate porque primero que nada tienes que hacer un baño maría pero el bowl donde vamos a poner nuestros ingredientes tiene que estar más grande que donde vamos a hervir nuestra agua y el bowl nada más tiene que recibir el vapor o sea el agua no tiene que tocar nuestro bowl ya teniendo esto miren la cantidad de agua el bowl sale perfecto ahora si vamos a combinar lo que va a ser nuestra clara que son los 100 gramos que dijimos puedes usar tu clara de tu huevo pausterizada o la clara natural que yo prefiero la clara tal cual que uno saca del huevo con tus 200 gramos de azúcar glas y esto lo voy a combinar bien, 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 bien lo voy a combinar, yo prefiero hacer esto antes de llevármelo al baño maría o sea que se hidrate completamente mi azúcar entonces porque este es un merengue suizo hasta este punto son las claras con nuestra azúcar entonces yo lo que quiero es que se vaya disolviendo el grumo de nuestra azúcar vamos a poner nuestro fuego, voy a esperar a que hierva vamos a dejarlo primero a fuego alto y cuando hierve ya me voy a ir a bajito ya una vez que hirvió el agua vamos a bajar la temperatura así a fuego bajito y vamos a tapar y vamos a empezar nosotros a dar vueltas no hay que dejar como de dar vueltas y así ahorita si tocamos nuestra clara con nuestra azúcar yo ahora siento fría porque ahorita está fresquecito aquí el clima entonces debe estar a una temperatura que esté yo voy a sentir más caliente que lo que es mi temperatura corporal nuestra temperatura aproximadamente es de 36.5 o 37 grados pues debe llegar este a 50 grados entonces tú lo debes de sentir tibio cuando lo sientas tibio o si tienes un termómetro y marcas 50 grados está perfecto importante seguir batiendo ahora sí ya llegó a este punto el azúcar se debe sentir que completamente se disuelva en tus dedos y yo ya lo siento más calientito que mi temperatura y como les digo al momento que sientan caliente o que marquen su temperatura miren ahí está a 50 grados ahí está apagamos fuego y ahora sí vamos a retirar con cuidado un secador o algo para que no se vayan a quemar seguimos mezclando por eso es a temperatura bajita porque llega muy rápido o recuerda que es en el momento en el que tú sientas más caliente que lo que es tu temperatura corporal eso tú debes de sentir calientita la mezcla ahora sí nos vamos directo para acá de hecho yo siempre lo hago más con la temperatura corporal ahora sí chéquense porque este punto es el punto del merengue suizo cuál sé que hay tres tipos de merengues y en los betunes utilizamos el merengue italiano buttercream que como les dije tengo un video anterior donde hago ese betún que también me encanta y de hecho está hecho sin clara y está elaborado con polvo de merengue y se los recomiendo mucho y este que es nuestro merengue suizo que se elabora a baño María entonces hasta este punto vean tiene que hacer una punta vean le falta un poquitín, un poquitín, un poquitín pero tiene que hacer una puntita que yo levante y me haga una punta de perico como esto lo voy a batir un poquito más porque todavía está, lo siento tibiecito y yo quiero que esté frío para el momento que yo agregue mi mantequillo, mi margarina que esté en pedacitos, eso es importante entonces vamos a dejar ya casi, ahora sí creo que ya está casi nada tibiecito pero un minutito más y ya está listo pues ahora sí ya quedó nuestro merengue vean esta punta hermosa, o sea me encanta como se ve vean el brillo del betún, o sea está súper bonito el merengue y bueno esta consistencia se logra batiendo de 5 a 7 minutos y yo voy a sentir el bowl que ya no esté, o sea que ya no se sienta nada caliente a lo mucho así como bien un poquititito tibie pero nada, nada, nada o sea que ustedes digan, perfectamente cualquier persona puede tocarlo y ya no siente calor entonces en este punto es donde vamos a agregar nuestra mantequilla y vamos a cremar en este punto voy a agregar mi mantequilla y no te asustes porque va a parecer que se corta el betún pero tú tenle fe y tenle paciencia porque esto es de tiempo de batir entonces ahora sí que lo integremos, va a parecer como que se corta pero tú le sigues batiendo, acuérdate que esto yo lo hago a velocidad alta para que se vayan homogenizando los productos y ahora sí vamos a batir todos juntos y chéquense, aquí si se fijan parece que está completamente cortado y en este punto yo le voy a agregar mi esencia pueden agregar una o dos cucharaditas, depende de qué tan fuerte les guste el sabor o combinar esencia de vainilla, esencia de almendra esa esencia de almendra de Wilton que está tan deliciosa y ya listo esto, ahora sí seguimos batiendo hasta que se vea bien parejito sí se tarda también como sus 7 minutos o a veces hasta 10 cuando es mucha cantidad pero aquí aproximadamente como es poquita cantidad se va a tardar como 5 minutitos vamos a darle máxima velocidad miren cómo va también la textura y ya se va cremando ¡ay! se ve súper bonito ok, en este punto voy a parar y raspar pero si se fijan ya se ve súper bonito y cremosito vean qué cremosito, qué bonito no, me encanta, me encanta ahora sí vamos a bajar todo lo de las paredes muy muy bien y le damos la última batidita, raspamos hasta abajo pero ya está perfectamente bien acremadito súper bonito y también le puedes agregar aparte de esencia el color que tú quieras eso va a ser ya de tu preferencia una vez que ya está en la consistencia perfecta le das el color con colores en gel o licuaje ahora sí vamos a... y vean qué bonito y cremosito quedó o sea, no, súper bonito el betún, me encanta y vamos a ponerlo ahora sí en nuestra manga esto está, si se fijaron, como les digo que yo hice poca cantidad estuvo muy rápido, o sea, realmente esto en 5 minutos pero si tú haces el doble de receta probablemente en batido sí sea un poquito más de tiempo pero chécate porque este betúncito tiene brillo o sea, luce un chorro y bueno, yo siempre les digo no me quedo con el antojo de probarlo vamos a probarlo súper rico, suavecito vamos a ponerlo acá y vamos a poner aquí para que vean la muestra de cómo se dullea tan bonito aquí está, ¿sí? perfecto para dullar perfecto también para tus pasteles y la verdad es que se los recomiendo 10 de 10 chicos, pues espero que les haya gustado mucho esta receta de merengue suizo buttercream acuérdense que vimos dos porque la primera es cómo hacer el merengue suizo y después lo pasamos a buttercream agregando la mantequilla agregue la esencia que ustedes quieren pueden agregar hasta dos cucharaditas y la verdad es que agarra un sabor delicioso y si tú no tenías azúcar por ejemplo, como era que utilizo a glass acuérdense que puedes sustituir por azúcar refinada y también queda perfecto y bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta nos vemos en el próximo video y si la intentas, por favor, etiquetamos en las redes como Decorando Pasteles o como yo, en Dani Orsan para compartir tus trabajos pues muchísimas gracias chicos y nos vemos en el próximo video y vamos a probar esta deliciosura y vamos a probar esta deliciosura